Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper súper bien. Este día, como ya vieron en el título, les voy a estar compartiendo lindos peinados para cabellos cortos. Pero algo muy importante chicas, en un comentario anterior, una chica me comentó que prácticamente estos peinados como que eran peinados para jovencitas, peinados para o peinados juveniles. Así que me tomé la tarea de traerles este lindo tutorial con clips o peinados realizados por personas un poquito mayores. Que les quiero aclarar con este vídeo, que un peinado no porque lo haga una chica, una señorita, una niña, no significa que ese peinado solamente lo puedan utilizar ellas. Aquí los peinados chicas están a disposición, como tú te sientas bien, si tú te sientes bien con un peinado de joven, lo puedes hacer. Así que como te podrás dar cuenta, estos lindos peinados son los mismos. Así que como les repito, les quise poner este clip para que vean de que estos peinados los podemos utilizar todas. Y estas chicas pues no son unas niñas, pero se ven súper lindas con estos peinados. Así que dicho esto hermosas, comenzamos. Por cierto hermosas, no sé si les comenté que este tutorial es para cabellos. Así que vamos a ver esta linda opción, esta es como una diadema. Vamos a dividir el cabello por mitad y de este lado vamos a comenzar sacando secciones, pequeñas secciones, ni tan gruesas, ni tan delgadas. Así que vamos a colocar la gomita por este lado y continuamos sacando la segunda sección. Aquí es cuestión y gusto de cada quien, tú la puedes utilizar de oreja a oreja o de punta a punta. Pero en este caso la chica lo va a hacer solamente estas dos y otras dos colitas de la misma forma del otro lado. Y como puedes ver es un peinado muy bonito, básico y sobre todo también universal porque lo puedes utilizar para un fin de semana, para una cita importante ya que es muy formal y sobre todo muy muy bonito. Ahora chicas vamos a hacer otro peinado diadema con un toque diferente. Vamos a sacar el flequillo y detrás del flequillo vamos a sacar una sección donde vamos a hacer la diadema. Vamos a sacar la parte de atrás y listo. Vamos a limpiar todo el resto de cabello para trabajar tranquilamente de este lado. Una vez listo vamos a comenzar de este lado haciendo la primer colita. La técnica es sencilla chicas. Una vez tenemos la primer colita vamos a unirla con la segunda y hacemos la segunda colita. Y así sucesivamente amarrando una colita con otra. Y también recuerda darle un poco de volumen entre colita y colita. Y listo. Así de sencillo queda esta hermosa diadema y como puedes ver la puedes utilizar a la edad que tú tengas que de igual forma te va a quedar muy muy bonita. Ahora vamos a continuar con este otro peinado para cabello corto. Para este lo que vamos a hacer es sacar una sección de cabello en la parte de arriba. Esta sección en forma de cuadro. Una vez lo tenemos listo lo que vamos a hacer con este cuadro es hacer una colita. Vamos a colocar la gomita y listo. Ahora chicas de este lado vamos a sacar una sección en forma de triángulo o en forma de V. Y esto a ambos lados. Una vez tenemos listas estas secciones las vamos a peinar muy bien y las vamos a cruzar en forma de X. Una vez listas las amarramos por la colita que hicimos primeramente y la amarramos por la parte de abajo para que esto no se mire. Y como puedes ver queda un tipo traslape y queda muy muy hermoso. Para terminar le vamos a dar volumen para que esto quede muy bonito y es un peinado básico, elegante y sobre todo súper súper tierno. Así que vamos a continuar con la siguiente opción de peinado que también está muy bonito y para cualquier edad. Entonces vamos a dividir el caminito a un lado y de este lado chicas vamos a sacar simplemente otra sección y hacemos una colita. Como puedes ver la chica a esta colita simplemente le dio vuelta de adentro hacia afuera y listo. Así de fácil chicas. Y con este mechoncito simplemente hace un enrolladito y listo. La decoración final la va a hacer un accesorio. Como puedes ver para cabello corto hay unas ideas chicas que yo cuando las veo me dan ganas de cortarme el cabello. Pero cuando recuerdo que hay también peinados bonitos para cabello largo también se me pasa. Así que vamos a continuar con estas opciones y deseo que te estén encantando. Vamos a hacer otro peinado en forma de red que está muy muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!